¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del tamaño de la tentación. Acabo de pensar una cosa espeluznante. ¿A cuántas mujeres te has planchado? ¿A qué otra clienta y una que otra modelo? Son 322 mujeres, Evaristo. Y una cajera de amines súper. ¿Pues a qué hora fuiste? Eso mete cuatro horas. ¿Te parece poco? Lo que no piensas es en los 322 maridos. Cuando la cosa se pone dura. A ti y a mí nadie nos va a quitar nuestro imperio. Un verdadero macho. No se trata de que te vuelvas gay, por Dios. Simplemente tienes que añadir un accesorio. ¿Sabe cuándo sacrificarse? Un novio. ¿No tienen que tener relaciones sexuales? ¿O sí? ¡Ay, no! Me van a salir cero. Así se me va a caer el pene.